y podía ayudar, lo hacía. El buen contacto que tenía con los medios de comunicación, a veces un poco en broma, con ese carisma tan auténtico que daba siempre a la hora de que se le pedía alguna opinión de cualquier tema, que siempre trataba con mucho cariño, como repito, no solo a sus compañeros actores, sino también a los medios de comunicación, a los compañeros técnicos con los que trabajaba, ya sea en teatro, en cine o en televisión. Es famoso que siempre, por ejemplo, en teatro llevaba tortas para todos los compañeros o si ibas a hacer alguna entrevista a su casa, no te dejabas salir de su casa, sino te quedabas a comer con ella. Hizo de todo. Fue una mujer que no tuvo límites, que trabajó hasta sus últimos días, que todavía hay una telenovela al aire que se está disfrutando con su imagen, sumamente, obviamente inesperado, porque los últimos reportes por parte de la familia y los médicos, pues habían sido un poco alentadores al informarnos que, bueno, la hemorragia cerebral ya había desaparecido, entonces había como esa ilusión de que iba mejorando y de que podía haber un resultado positivo, pues bueno, se viene abajo en estos momentos y pues fue una persona que deja un capítulo sumamente importante en el entretenimiento. No tenía límites. Hay que recordar la historia que dejó en la obra aventurera, que realmente era una delicia. Se cambió de aventurera muchísimas veces, pero Carmen Salinas nunca dejó las funciones y cada vez que salía de escena con esa sátira política que iba cambiando conforme iba cambiando la vida y las noticias del día a día, era realmente una delicia. Yo creo que ver a Carmen Salinas en pantalla o en un escenario siempre fue una delicia por ese toque, por esa chispa y por esa capacidad tan importante de hablar de todo de una manera que a lo mejor daba un contenido fuerte, pero su estilo lo hacía suave y era de verdad una maravilla. En estos momentos, pues todas las redes sociales, me repito, están llenas de fotografías, de personalidades del mundo, del espectáculo, de lo que pues es sin duda alguna un capítulo muy, muy importante en el entretenimiento en México y en Hispanoamérica. Hasta justo en unos momentos comentábamos también con el actor César Bono de esta condición que no es fácil encontrar a personas que reúnen cualidades como doña Carmen Salinas, que en la producción en la que estaba siempre generaba un ambiente de familia, de amistad, de mucho cariño en torno a ella y ella con sus compañeros y terminaba siendo una persona importante en cada una de las producciones en las que trabajaba justamente por esta cualidad de aglutinar, de ser incluso como una mamá para todos ellos. Exactamente, lo que pasa es que Carmen Salinas, tanto a nivel compañeros como a nivel público, porque era una persona muy, muy amable, cuando salía a grabar en locaciones algunas telenovelas que por supuesto tuve la oportunidad de cubrir algunas escenas o lo que sea, íbamos a algunas plazas públicas, nunca le negó a nadie un autógrafo, nunca le negó a nadie alguna fotografía, era muy votadosa, muy generosa con el público, te digo que como tú dices con la gente de producción, era tan cálida que te acababas sintiendo parte de su familia, muchos se refieren a ella como mamá, como mamita.